Eres estúpido. Eres un viejo niño, actuando como tú que eres, eres grande. Cualquier otro lado de este viejo. Eres un viejo. No eres abogado. Eres tontaño. Eres estúpido. Eres un viejo niño, actuando como tú que eres, eres grande. Puedes descansar cualquier otro lado de este viejo pueblo. ¿Y sabes qué? Ya estoy harto de esa situación. ¡Harto!